Más información www.mesmerism.info 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 cocina eso esto está muy caliente y es porque el agua caliente claro vamos a ver con poquito para que se vea un poco al lado que no se vea fría está mojada me escuchan bien ¿me oyes? ¿qué tal? ¿cómo se encuentran? ¿te duele algo? tranquila venga tranquila que le duele rosa vamos a taparla un poquito está vivo no se nos duerma igual queda saliendo los otros un poquito creía que es que había reventado la caldera o ese peso eléctrico sí se conoce que se ha ido a caer y se ha agarrado el radiador y se ha arrancado el hijo está bien ¿no? sí sí está con los compis ahí ¿qué hago en la leche? es que me da es que me da vete para acá conmigo venga le voy a sentar aquí y le voy a vestir venga no se mueva mucho no se mueva mucho que no sabemos si tiene algún daño en la espalda si ahora damos la luz pues tampoco conviene que esté descalzo ¿vale? ¿tiene sueño calor o algo? ¿eh? ¿tiene sueño? bueno tenemos que mantenernos un poco despiertos ahora hasta que venga el médico ya viene el médico ya viene el médico ya viene el médico ¿vale? ya lo tenemos aquí ya no tarda nada en llegar el médico ¿eh? está empapada ¿verdad? está empapada ¿tiene frío? no se preocupe que va a venir la ambulancia no tiene frío ¿no? ahora cuando venga el médico la ponemos ropa seca ¿vale? ¿llevaba mucho tiempo caído usted? ¿sí? ¿sí? una hora por ahí ¿sí? no 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 no